Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Porque aunque esté torcido, nos gusta así Es México, el lugar donde nací y crecí Y hasta ahora el único país que conocí A pesar que todavía somos del tercero No tenemos por qué escapar al extranjero Buscando oportunidades que ya no existen En tu hogar las tuviste, pero no te las diste Si sabes que la solución está en la educación ¿Cómo se te ocurrirá parar la institución? Todo por intereses, no te importa cuánto cueste Y ahora tendrás que repetir el semestre Tengo, ya no tengo, no me queda nada Porque aunque jugamos sabemos que nadie gana En este triste tablero de ajedrez Donde los peones batallan a fin de mes ¿Crees que porque un nuevo milenio está por dar comienzo? Mi territorio dará señales de progreso Luchemos por la razón, seré infalil en la unión De una nueva casta en nuestra nación Un lugar seguro es donde vivo Pues el gobierno es tu mejor amigo En esta nación que juntos construimos Sigue soñando, México lindo y querido Un lugar seguro es donde vivo Pues el gobierno es tu mejor amigo En esta nación que juntos construimos Sigue soñando, México lindo y querido Ya son siete décadas y algunos años Han sobrepasado el promedio de vida humano Demasiado tiempo que hemos sido Manipulados por un partido Siempre favorecido por el jurásico senado ¡Qué raro! Mientras todos trabajan a trolls Pagan por estar sentados ¡Bravo, bravo! Si es que alguien ha ganado Las guerras internas en el congreso del estado Varios políticos se creen dinámicos Gastando miles de pesos en panorámicos Invierten fondos del pueblo en amplificar sus rostros Dicen que son mis amigos ni los conozco Y esa falacia llamada democracia Con todo y credencial para legalizar la farsa Pues si queremos cambio, algo mejor Tendremos que pintar las banderas de otro color Un lugar seguro es donde vivo Pues el gobierno es tu mejor amigo En esta nación que juntos construimos Sigue soñando, México lindo y querido Un lugar seguro es donde vivo Pues el gobierno es tu mejor amigo En esta nación que juntos construimos Sigue soñando, México lindo y querido Los hacendados nos hacen trizas No es motivo de risa, más bien de prisa Por elaborar el informe a presentar No saca algún centavo por ahí y se me vaya a escapar Pero de una buena multa, nadie te indulta No hay ayuda por la gente adulta Siempre tienen la culpa de sus actividades Responsabilidades adquiridas después de 18 navidades La mayoría no puede pagar sin vientos Pero los tesoreros ponen millones en sus cuentas ¿Qué es eso? De que los narcos que están presos Se den vida de reyes dentro de los cerezos Tanta inflación, secuestros y magnicidios Han aumentado el porcentaje de los suicidios Y no falta un fanático banal Que se pone a llorar porque la selección falló un penal Un lugar seguro es donde vivo Pues el gobierno es tu mejor amigo En esta nación que juntos construimos Sigue soñando, México lindo y querido Un lugar seguro es donde vivo Pues el gobierno es tu mejor amigo En esta nación que juntos construimos Sigue soñando, México lindo y querido Sinónimos locos Desesperantes pocos Rimas, lucias, palabras fuertes de mi cerebro loco Aquí expresando lo que yo siento Lo que veo, lo que escucho Aquí en los barrios bajos pa' sobresalir yo lucho Y es mucho, mucho tiempo el que he esperado Para derretir el micrófono En el escenario, a diario Como los grandes artistas Y poder llegar a ser el primero Hay talento, hay creación Pero ¿qué es lo que falta? Me imagino paseando por las calles de Hollywood En una gran limosina Sin importar lo que diga la gente Ni siquiera mi vecina Que bien se sentiría llegar a la cima Con mi puro, con mi copa y con una nena encima Siempre he soñado con grabar mis manos en la calle de las estrellas Cantando para mi gente Y escuchando los gritos de las mujeres bellas Este es uno de mis sueños que quisiera realizar Cantando llegar hasta arriba Y en el ritmo triunfar Pero me he dado cuenta de que estoy soñando despierto Volteo a ver hacia la realidad Y miro que esto no es cierto Estoy soñando despierto Soñar despierto Estoy soñando despierto Soñar despierto, cabrón Estoy soñando despierto Quisiera ser uno de los grandes y salir de este gran desierto Estoy soñando despierto Soñar despierto Estoy soñando despierto Soñar despierto, cabrón Estoy soñando despierto Quisiera ser uno de los grandes y salir de este gran desierto Me he realizado Yo también lo he pensado Quisiera escalar montañas que están a mi lado Soñar con el ruido del montón de un BMW Si se te hace fácil porque no lo intentas tú, tú, tú Que siempre estás ahí sentado Diciendo que eres rapero porque te viste estumbado Pero déjame decirte que la vestimenta no hace al rapero El hip hop se lleva por dentro y eso es lo primero Estoy soñando despierto Soy nerd despierto Estoy soñando despierto Soy nerd despierto cabrón Estoy soñando despierto Quisiera ser uno de los grandes y soñirse a este gran despierto Estoy soñando despierto Soy nerd despierto Estoy soñando despierto Soy nerd despierto cabrón Estoy soñando despierto Quisiera ser uno de los grandes y salir de este gran despierto Palabras de mi barrio como en un diccionario de la calle Donde el que mata es el desmadre Viviendo poco a poco yo me pude acoblar A toda esta vida que está hundida en maldad Aprendiendo a vivir de muchos tropezones Voy mejorando, aceptando mis errores Cuando eres loco, un malviviente entre la gente Eres despreciado, un enfermo, un demente Cuando todo estaba bien, eres simbol ejemplo Siempre trabajando y no es que sea modesto La gente que me ve, mira ¿O qué es eso? Soy lo que soy, lo que el barrio me ha hecho Soy duro, corrioso, no tengo sentimientos Lágrimas derramadas que se ha llevado el viento Y si no es porque amo la tierra en la que piso Yo me cruzo el río y así salgo de erizo Pero un día tuve un sueño fuera de mi país